¡Habana na mi la aro! Bienvenidos a Gallery Nights TV. Hoy visitamos al empresario gastronómico y coleccionista Javier Caínzos. Nota. Hola, soy Javier Caínzos, tengo 41 años, soy licenciado en Administración y empresario gastronómico y hace aproximadamente 12 años que estoy vinculado al mundo del arte como coleccionista. Creo que ser coleccionista tiene que ver con una sensibilidad a la belleza y creo que tiene que ver con elegir un mundo en el cual participar, que puede ser como artista, en mi caso como coleccionista y estar en contacto con otra gente que también está dentro de ese mundo. Elegí la obra de Cintia Coen porque fue una experiencia que tuvimos con Cintia y Javier Iturriós de intervenir el restaurante completo con su obra. Bueno, fue, si bien la obra es de Cintia, fue un trabajo en conjunto y me gustan mucho los colores que eligió Cintia, los temas. Es un pop muy, muy colorido que creo que también va mucho conmigo. Elegí a Cintia Coen porque me parece una artista sumamente creativa, muy talentosa y con muchísima bondad. Y además porque le tengo mucho cariño. Después de haber sido vecino de ella, yo vivía al lado de su taller y bueno, tuvimos como muchas cuestiones de afecto mutuo y la seguimos teniendo y es un placer trabajar con alguien al que le tenés afecto. Bueno, muchas gracias por haber venido a Leopoldo. Espero que lo hayan disfrutado y los espero por acá. Gracias Javier por abrirnos las puertas de tu restaurante Leopoldo. Pronto iremos a comer algo rico y ustedes hay más Gallery Nights. ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal!